Por medio del proyecto Brunca Multilingüe, el Consejo de Profesionales del Cantón Ginealeño logró el contacto con esta empresa especializada en ofrecer servicios de ingeniería de software. Henry Marchena, director de desarrollo de Avantica, dijo que analizan la posibilidad de abrir operaciones aquí y para ello pretenden contar con personal de la zona. Marchena indicó que tienen muy buenas referencias del personal y además que dominan el idioma inglés. Para Avantica es importante estar por acá hoy, es una actividad en la que vamos a evaluar, conocer la gente, conocer estudiantes, conocer profesionales de la zona, que en un futuro ojalá cercano podamos establecer acá una oficina de desarrollo con talento de la zona, que eso es lo que nos interesa, desarrollar el talento de la zona, que el talento se quede en la zona y no tenga que irse a San José o otras ciudades alejadas y poder acá desarrollarse como profesional. ¿Por qué escoger Pérez Celedón? La universidad, en este caso la universidad nacional, creo que por la experiencia que tiene en la carrera de ingeniería de sistemas, va a permitir tener acceso a profesionales graduados de alto nivel. La población, que yo creo que de acuerdo a ciertos estudios que nos han llegado, pues el nivel de inglés también, el nivel de inglés es importante, es alto y eso también es importante para nosotros. Esta empresa brinda sus servicios a diferentes partes del mundo. TIC es una empresa de outsourcing, desarrollamos software para clientes principalmente en Estados Unidos, pero también en algunos mercados locales que tenemos, en Lima, en Perú, por ejemplo, en San José, y desarrollamos software a la medida, pero también desarrollamos talento para clientes especiales en Estados Unidos. Representantes de la empresa realizaron entrevistas a informáticos de Pérez Celedón con el objetivo de analizar una posible instalación aquí.